Hola Piscis, hoy es viernes 24 de noviembre de 2017 y no sigas tus primeras impresiones y respira hondo antes de cometer cualquier tontería. Felizmente tendrás muchos motivos para ser feliz en este día, así que no los vayas a estropear con una discusión insulsa que solamente hará más daño que bien. Alguien llega de lejos repentinamente y cambia tu vida transformando toda tu rutina y la de tu casa. No te agobies y tómalo todo con calma para que saques lo mejor de esa experiencia y de esa circunstancia. El amor te espera, si estás solo o sola, en una cita o un encuentro que pueden proponerte, así que ni se te ocurra decir que no. Vamos ahora con el amor, la salud, el trabajo y tus números de la fortuna para el día de hoy. En la salud no hagas nada que atente contra tu salud y no actúes de manera irresponsable si tienes que someterte a un régimen médico estricto porque la mayoría de las veces los problemas los causas tú mismo, sin querer, al no hacer las cosas como debes hacerlas. En el trabajo hoy estás en un tono sumamente sensible, así que aplica ese conocimiento de tu ser interior en la percepción de tu realidad laboral y no te asocies con personas chismosas o provocadoras que te causan pérdidas de tiempo y de energía laboral. Toma nota ahora de tus números de la suerte porque hoy te rigen el 9, el 33 y el 41. Juégalos hoy porque mañana serán completamente distintos. Y ahora en el amor, en cuestiones de corazón no hay nada definitivo escrito y cuando todo parece estar marchando de una forma, surgen cambios que pueden colocarte en otro camino. Así que adáptate a las nuevas condiciones que van surgiendo y disfruta de tu presente que es lo único que tienes a tu disposición. ¿Para qué vas a preocuparte del futuro? Si el futuro ya llegará, céntrate en el día de hoy. Hasta mañana pistis, disfruta de tu día.